A la gente es que en verano le cuesta venir a misa, si es que yo lo entiendo. Están por ahí de vacaciones o hace mucho calor. Por eso he abierto ahora el servicio de confesionario por WhatsApp. Es muy cómodo porque además puedes poner respuestas automáticas. Si la gente me pone Ave María Purísima, yo le pongo la respuesta automática sin pecado concebida. Si es que eso me ahorra un montón de tiempo. Además, este sistema es mucho más privado y la gente se abre más. Porque claro, en el confesionario no se le ve a nadie, pero cuando salen la gente los puede ver. Y eso a mucha gente le corta, ¿eh? Porque aquí se lanzan que no veas, ¿eh? Vamos, que es que no doy abasto. Menos mal que puedo cortar y pegar porque así ahorro tiempo. Porque claro, quitando tres o cuatro cosas extrañas que no te puedo contar, todo lo demás, los pecados son muy parecidos. Que si no sé qué con el vecino, que si no sé cuánto con la cuñada. Bueno, ya me entienden, ¿no? A veces se pasa, ¿eh? Que me mandan la foto y me dicen, mira, he pescado con este. Coño, que no me hace falta verlo. Que al final todas estas fotos van a la nube y me meten a mí en un lío. Cuando me cuentan algo muy fuerte, muy fuerte, yo les pongo el icono este que hace así. ¿Sabes cuál te digo, no? ¿Sabes cuál te digo?